Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Santamaría Pacheco y le agradezco que me acompañe a una emisión más de su espacio de información GM Noticias. Hoy es martes ya, martes 25 de noviembre del 2014 y antes de pasar a la información, saludamos con mucho gusto y como siempre a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de la señal de Canal 10, por supuesto, en su sistema multicable, allá nuestros amigos en Quechultenango, en Mazatlán, en Palo Blanco, Mochitlán, Tepechicotlán, Petaquillas, en la parte sur de Chilpancingo, también allá en Mártir de Culiapanapango y por supuesto a toda nuestra gente, el corazón de Guerrero, la ciudad de Tixla. También les recuerdo que tenemos una página en internet que es www.grupo-mediomulticable.com para que también se entere de lo que ocurre en el estado y en la zona centro del mismo. También tenemos una línea telefónica a su disposición, es el 474-2570 a la extensión 103, directamente a cabina en esta ciudad, o si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias, el fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Vamos a comenzar con la información de este martes, déjeme contarle que hoy se celebra, se festeja o se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Alrededor del Mundo. Se presenta este día como para evitar la violencia hacia las mujeres, evitar que todas las mujeres del mundo padezcan la violencia en casa, en el trabajo, también dentro de la sociedad que la rodea. Y déjeme comentarle que a pesar de estas acciones hay muertes por violencia de género. Aquí le presento la información. El feminicidio se considera como el punto más alto de violencia hacia la mujer y aunque se han presentado casos en la entidad, pocos son los que se registran. A nivel nacional, según datos del INEGI, el 63% de la población femenina ha sufrido algún tipo de agresión, lo cual incrementa el riesgo de ser víctimas de asesinatos violentos. En el país solamente el 1.6% de los feminicidios conlleve a una sentencia. Entonces sí es poder visibilizar y hacer un llamado de atención a quienes tienen que ver con eso. Aunado a los feminicidios, también están presentes otros tipos de violencia entre las mujeres, tal es el caso de las agresiones emocionales con el 44%, el 35% sexuales y el 16% sufren de violencia física. Si bien sabemos que seguimos en la media en Yucatán con respecto a esta violencia económica, física, emocional, también habría que echar la mirada que un casi 30% de las mujeres, por ejemplo, en Yucatán sufriman violencia comunitaria, no se diga la institucional. En Yucatán se busca reducir la violencia de género, por lo que llaman a las mujeres a denunciar ante cualquier signo de agresión y evitar consecuencias lamentables. Así es, a pesar de todos estos programas, planes para evitar la violencia hacia las mujeres, pues lamentablemente sigue habiendo muertes por parte de hombres y les recuerdo también que la violencia no solamente es física, sino que también es psicológica y además también ahora está esa modalidad económica de negarle el dinero por parte de la pareja a las mujeres. También está la violencia sexual. Es muy importante que también inculquemos en nuestros hijos desde pequeños el respeto y el valor hacia todas y cada una de las mujeres. Vamos a cambiar de información. Le comento que inaugura Enrique Peña Nieto, Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo. Cada día más las mujeres son motor de cambio y permitir que se atente contra ellas es ir en contra del futuro de México. La violencia de género es un acto que la sociedad debe rechazar, que la justicia debe castigar y que todos con nuestras acciones diarias podemos y debemos erradicar. Porque lo que no podemos permitirnos como país en este siglo XXI es que sigamos teniendo frentes abiertos de violencia contra la mujer, que se da especialmente en el orden familiar, que se da en otros espacios. Por eso nuestra lucha permanente y constante del gobierno de la república y la convocatoria que hemos hecho a todos los órdenes de gobierno. Miren, además de las paradisíacas playas que tiene o fue cuenta el puerto de Acapulco, hay otro lugar también importante que es un ícono, me refiero a la quebrada, la famosa quebrada de Acapulco que también se ha catapultado al puerto a nivel internacional, no solamente nacional. Pues déjeme comentarle que la quebrada está de manteles largos, pues está cumpliendo 80 años. Aquí le presento los detalles. Nace en 1934. Son hombres que desde hace ocho décadas ofrecen un gran espectáculo para visitantes y acapulqueños. Me motivó un hermano mayor que yo que cuando vine en el 59 de visita a Acapulco. Y es que al esconderse el sol y caer la noche da inicio a un gran atractivo para los ojos de quien acude a la quebrada del puerto. Escalan hasta llegar al punto más alto. Posteriormente a su ritual pasan a colocarse a una pequeña plataforma a una altura de 35 metros, en la cual el clavadista debe calcular el movimiento de las olas, la marea y el viento. Ese miedo y la adrenalina tenemos que controlarla para poder lanzarnos. Porque si no estás seguro, no te lanzas más que nada. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Y es así como desde hace ochenta años este sitio ícono de Acapulco ha logrado su fama mundial. Un espectáculo de clavados que hoy en día es realizado de generación en generación. Dos hijos, el mayor fue clavadista, ya no está aquí, se retiró. El que le sigue es Martín. Este, él sigue de clavadista. Y una hija de Martín, que es mi nieta, ya se tira de bajito. Tiene usted la quebrada, cumple ochenta años, lo que comenzó como un juego de niños en el Acapulco de antaño. Ahora, pues es un espectáculo reconocido a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. La quebrada está de fiesta y se tiene también usted posibilidad. Cuando vaya a Acapulco, no olvide pasar a disfrutar de este espectáculo de los temerarios, de los clavadistas temerarios allá en la quebrada en Acapulco. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial, no le cambie. Continúa aquí en la señal de Canal 10. Acapulco En esta temporada de lluvias, mantenga alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Mazda Acapulco tiene los mejores autos. Innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del Estado, en el interior del centro comercial Galería Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el zum zum zum. Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretenden adquirir un predio o nota en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio. Acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o nota en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y notificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero. Cuida su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Laboratorio Espida, te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chilpancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida, análisis clínicos especializados. Toda gran historia tiene un gran comienzo. Hay algo que vive en estas tierras, que ha convivido con nosotros desde siempre. Una fuerza que alimenta cada rincón que toca. Un espíritu sabio que no se detiene, capaz de transformar su entorno. Veracruz, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Grupo Multicable y TBC Deportes llenarán tu pantalla con más de ocho horas de transmisión a partir del 15 de noviembre. Serán más de 16 días de competencia donde TBC Deportes, Canal 32 y su gran equipo de comentaristas encabezados por Gerardo Velázquez de León, harán de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 una experiencia inolvidable para usted. Porque toda gran historia tiene un gran comienzo. A partir del 15 de noviembre. Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. No te los puedes perder. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. DIF. Guerrero cumple. Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extinción de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. El mosquito transmisor del dengue viene en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul. Teléfono 7471-16-8263. Recuerda que el Grupo Multicable es solo la mejor televisión. En Guerrero, el combate al secuestro va en serio. En los últimos 20 meses, 379 detenidos. 63 bandas desarticuladas. 189 víctimas liberadas. 264 secuestros resueltos. Gracias a la alta efectividad por parte del Grupo Táctico Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Guerrero cumple. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea de contacto, el 474-2570 a la extensión 103 directamente a cabina. O si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer y no se encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Le comento que entregó el rector de la UAGRO, Javier Saldaña Almazán, robots de alta tecnología para prácticas médicas. Le comento que el rector de la Universidad Autónoma, Javier Saldaña Almazán, inauguró en la Unidad Académica de Enfermería Nº 1 un laboratorio de androides, el cual está equipado con robots de última generación, producidos con alta tecnología e innovación que ayudarán para que los estudiantes de la UAGRO realicen sus prácticas profesionales muy cercanas a la realidad. En la gráfica, el rector Saldaña Almazán escucha a través de un estetoscopio los signos vitales del androide, uno de los robots con apariencia humana con los que cuenta ahora la UAGRO, precisamente la Unidad Académica de Enfermería Nº 1. Ahí tiene usted, pues, sin duda estos robots de alta tecnología, pues serán de gran ayuda para los estudiantes, sobre todo de medicina en esta ocasión, los estudiantes de la Unidad Académica de Enfermería Nº 1, para que tengan una sensación prácticamente real de atender a un paciente, sobre todo para ir no poniendo en riesgo su vida. Con estos robots son prácticamente simuladores, donde los estudiantes de medicina, pues, practicarán de manera segura, pero aprenderán mejor para poner en práctica ya en su vida profesional, pues, todos los conocimientos en materia de medicina para seguir salvando vidas. Ahí tiene usted, pues, enhorabuena para todos estos muchachos que, sin duda alguna, le darán, pues, mucha utilidad a estos robots, a estos androides, que prácticamente, pues, son seres humanos, porque son robots de alta tecnología para prácticas médicas, ahí en la Unidad Académica de Enfermería. En más información, le comento que la UAGRO también realizó entrega de equipo de cómputo e instrumentos para la banda de guerra. En Apáxtla de Castrejón se llevó a cabo un desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, donde estuvo presente la Unidad Académica Preparatoria Nº 19, así como otras instituciones educativas del municipio. En dicho desfile, la preparatoria lució su nuevo equipo de banda de guerra, que fue otorgado por el rector Javier Saldaña Almazán. Así como 20 computadoras para la formación de los universitarios. Al doctor Javier le agradezco también por este apoyo tan valioso que es para nuestra institución. El centro de cómputo es un espacio donde los muchachos desarrollan sus inteligencias, las famosas TICs. En la noche se realizó un programa cultural donde acudió el licenciado Daniela Catzin Vega, en representación del rector de la UAGRO, entregando de manera oficial el equipo de cómputo. A nombre de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, quiero informarles que la semana pasada se concluyó, si mal no me deja mentir, el director de la prepa Nº 19, con la remodelación de la pintura de esa institución, así como también se entregó equipamiento a la banda de guerra. Le quiero pedir al director de la prepa Nº 19, si puede hacernos el favor de subir al presidio para recibir estas primeras 20 computadoras que les manda el rector de nuestra universidad, para que se remodele el centro de cómputo de la preparatoria Nº 19. Además, se les proyectó un video elusivo de quién es nuestro rector y el trabajo que ha venido realizando. Somos integrantes de la banda de guerra de la preparatoria Nº 19, Carlos Max. Gracias, rector, por los instrumentos que nos ha mandado. Y bien, de estos apoyos entregados en la Paxla de Castrejón, nos vamos hasta Quechultenango, donde también siguen los apoyos en esta ocasión al sector deportivo. El Ayuntamiento Municipal de Quechultenango, que preside el doctor Antonio Navarrete Cortés, a través de la dirección de egresos que coordina Arturo Amilpa Ramírez, entregó uniformes de baloncesto al Club Deportivo Colotlipa, refrendando el compromiso que tiene la administración que encabeza el alcalde con la juventud y el deporte en el municipio. Como su nombre lo indica, este apoyo para fomentar el deporte. No nada más en la localidad de Colotlipa, ha sido en varias. En varias localidades entregamos uniformes, ha sido material deportivo, balones de básquetbol, de fútbol. También ha sido para apoyar al Club de aquí de Quechultenango, con conos, aros y el material que ellos necesitan, que es bastante. Se les ha dado respuesta a todas las peticiones. Han sido muy poquitas las que no se ha podido resolver, pero en su mayoría, te puedo decir que en un 90% están todas. Por su parte, Balam Sereno Flores, representante del Club Deportivo Colotlipa, agradeció el apoyo que siempre se le ha brindado al deporte en su localidad. Para mi club deportivo, ya que nos hace falta mucho el material deportivo, y gracias a él nos está apoyando. Nos ha dicho el doctor que él iba a apoyar al deporte, y con hechos lo está haciendo. Tengo un club deportivo, son casi 100 niños. El material deportivo nos lo posee aquí el ayuntamiento por parte del contador Lencho. Tuvimos la semana pasada, fuimos a un estatal a Acapulco, donde hicimos buen papel de 12 municipios, quedamos en quinto lugar. No, pues gracias al doctor y gracias al contador Lencho, compañera de egresos. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Y mira, ya que estamos hablando de deporte y de básquetbol, le comento que estamos todos invitados al torneo precisamente de básquetbol Revolución 2014, que está por celebrarse, se va a realizar este próximo 29 y 30 de noviembre del presente año. La cita es a partir de las 10 de la mañana en el nuevo gimnasio. La dirección del deporte municipal, así como el ayuntamiento de ahí, de Quechultenango, pues los invitan a este clásico ya torneo que se está convirtiendo, ese torneo básquetbol Revolución de este año 2014, próximo 29 y 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del nuevo gimnasio, que ya le están dando los últimos toques para que quede al 100% para este torneo Revolución 2014 allá en Quechultenango. Y mire, precisamente siguiendo con el tema de Quechultenango, con este municipio, le comento que estarán las bodas, matrimonios colectivos, este próximo 6 de diciembre, que se van a realizar ahí en la explanada del ayuntamiento municipal. Si usted está interesado en contraer matrimonio, pues le comento que los requisitos son acta de nacimiento credencial del elector de ambos, pues, contrayentes, para que haga usted legal su relación. Si es que no se ha casado o pretende, pues, formalizar su noviazgo, pues aproveche este programa de matrimonios colectivos que impulsa el Ayuntamiento de Quechultenango en coordinación con el Registro Civil. Recuerda, este próximo 6 de diciembre estarán realizadas estas bodas colectivas, los requisitos acta de nacimiento credencial del elector. Y si usted quiere participar, pues acuda a la dirección del Registro Civil, ahí precisamente en el Ayuntamiento Municipal de Quechultenango. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial. No le cambie, continúe aquí en la señal de Canal 10. Mantener playas limpias nos beneficia a todos. Disfruta nuestras playas sin tirar basura o residuos contaminantes. Hagamos que Guerrero sea un destino turístico más competitivo con playas más limpias. Pon tu granito de arena con el medio ambiente. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. ¿Sufre dolor de espalda, cuello y cintura? Esta es la mejor solución para su problema. Sin medicinas ni cirugías. El Spine Center. Estamos ubicados en escénica 12-111, fraccionamiento Marina Brisas, en Acapulco. Citas al 01744-446-7373. Quiero ayudarle a sentirse mejor. El mosquito transmisor del dengue viene en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La población indígena en Guerrero ahora tiene la Constitución Estatal, la principal defensa de sus derechos, usos y costumbres y lengua. Con la reforma integral aprobada por el Congreso de Guerrero, los derechos de los pueblos originarios están garantizados. Se sienta legislatura. Experiencia que sirva a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. DIV, guerrero cumple. La salud es vida. y ahí usted puede llegar muy temprano a la casa. Sus asociaciones ha presentado su trayecto, puede estar firmando el mismo día y por la tarde le van a estar entregando su voluntad. Aproveche esta promoción que vamos a lanzar ya a partir del día 11 de este mes y con mucho gusto estamos esperando a sus asociaciones. Usted también nos puede visitar en un punto de venta en galería, en Patrimonio, donde ahí con mucho gusto la tendremos. Gracias, buenas tardes. Revive el salsa. Toda gran historia tiene un gran comienzo. Hay algo que vive en estas tierras que ha convivido con nosotros desde siempre. Una fuerza que alimenta cada rincón que toca. Un espíritu sabio que no se detiene, capaz de transformar su entorno. Veracruz, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Grupo Multicable y TBC Deportes llenarán tu pantalla con más de 8 horas de transmisión a partir del 15 de noviembre. Serán más de 16 días de competencia donde TBC Deportes, Canal 32 y su gran equipo de comentaristas encabezados por Gerardo Velázquez de León harán de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 una experiencia inolvidable para usted. Porque toda gran historia tiene un gran comienzo a partir del 15 de noviembre. Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 No te los puedes perder. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba Todos los Domingos a partir de las 8.30 de la mañana te esperamos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac donde con una identificación oficial personal del Ayuntamiento te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la Avenida Alemán hasta la Glorieta Unidos por Guerrero y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital que queremos. La temporada de lluvias y huracanes continúa y es importante no bajar la gloria. Tenga a la mano radio portátil y lámpara de pilas alimentos enlatados agua embotellada y un botiquín. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Ubica el refugio temporal más cercano a tu casa. Y si las autoridades de protección civil te piden que desalojes tu casa hazlo. Gobierno del Estado Guerrero cumple. En esta temporada de lluvias mantente alerta Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en murales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil No intentes cruzar una corriente de agua Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado Guerrero cumple. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal. Ahora la mitad de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino. 60 legislaturas experiencia que sirve a la gente. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad por lo que te recomendamos lo siguiente Limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad. Voltea los objetos que puedan contener agua Tapa los depósitos de agua limpia Destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua Utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias. Instala mosquiteros en tu casa Permite la entrada a tu domicilio del personal que previo a identificación acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones. Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente. No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia. El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos. Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital que queremos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea de contacto el 474-2570 a la extensión siendo tres directamente a cabina en esta ciudad de Tixla o si prefiere contactarnos en la red social Facebook también usted lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias el fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información déjeme decirle que analiza Congreso de Guerrero crear la ley orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. El Congreso de Guerrero turno a comisiones la iniciativa para crear la ley orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que entre otras cosas establece el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas en la entidad al presentar la iniciativa y respondiendo al mandato de la reciente reforma constitucional local el legislador Jorge Salazar Marchand refirió que el Congreso de Guerrero tiene el compromiso y la obligación de crear una legislación en la materia que doten a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero de mayores facultades ya que este órgano autónomo tiene la función estatal de protección promoción defensa y difusión de los mismos. Miren precisamente también ahí en el Congreso de Guerrero se piensa se analiza pues incrementar las pensiones que se otorgan a los adultos mayores. Diputados del Congreso de Guerrero analizan solicitar al Congreso de la Unión para que se prevea y determine un incremento a la pensión de los trabajadores retirados. Al presentar la propuesta Rodolfo Escobar Ávila señaló que de realizarse el incremento a la pensión de los jubilados se podrán prevenir contingencias y situaciones naturales que ocurren con las diferentes etapas de la vida además de que consideró que la pensión es el resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de los trabajadores. Los legisladores tornaron a comisiones esta propuesta para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. En materia de salud también le comento que se propone que todos los establecimientos o la mayoría de ellos sean 100% libres de humo de cigarro. Para proteger a los guerrerenses pero sobre todo a los no fumadores de los daños que causa el humo del cigarro diputados del Congreso de Guerrero analizan reformas a la ley para la protección de los no fumadores del Estado de Guerrero. Entre las reformas que propuso el legislador Marcos Efraín Parra se encuentran que en los establecimientos que expendan bebidas y alimentos deberá ser 100% libres del tabaco. Por lo tanto ya no podrán existir áreas de fumadores además de que el personal de los establecimientos deberá asegurarse de que no existan personas fumando dentro del lugar y contempla también que queda prohibido fumar en los inmuebles de cualquier nivel escolar. Al presentar la iniciativa Marcos Efraín Parra Gómez refirió que en Guerrero 720 personas mueren al año por problemas derivados del consumo del tabaco además de que cada vez afecta a la población más joven por lo tanto el Estado tiene el deber de diseñar políticas públicas que permitan garantizar la calidad de vida de los guerrerenses. bien y con esta información hacemos una pausa comercial no le cambie continúa aquí en la señal de Canal 10 El Ayuntamiento de Chilpancingo informa la única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad por lo que te recomendamos lo siguiente limpia patios techos y cocheras de tu vivienda eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad voltea los objetos que puedan contener agua tapa los depósitos de agua limpia destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua utiliza cremas sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias instala mosquiteros en tu casa permite la entrada a tu domicilio del personal que previa identificación acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones utiliza el abate que te entregarán gratuitamente no cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia el insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos Ayuntamiento de Chilpancingo juntos por la capital que queremos con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes atención a víctimas para testigos protegidos y extensión de dominio el congreso de guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población 60 legislatura experiencia que sirve a la gente y extender un buen ¡Gracias por ver el video! ¿Sufre dolor de espalda, cuello y cintura? Esta es la mejor solución para su problema. Sin medicinas ni cirugías. El Spine Center. Estamos ubicados en Escénica 12 Lote 1 Fraccionamiento Marina Brisas en Acapulco. Citas al 01-744-446-3373. Quiero ayudarle a sentirse mejor. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal. Ahora, la mitad de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino. 60 Legislatura. Experiencia que sirve a la gente. Toda gran historia tiene un gran comienzo. Hay algo que vive en estas tierras, que ha convivido con nosotros desde siempre. Una fuerza que alimenta cada rincón que toca. Un espíritu sabio que no se detiene, capaz de transformar su entorno. Veracruz. Sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Grupo Multicable y TBC Deportes llenarán tu pantalla con más de 8 horas de transmisión a partir del 15 de noviembre. Serán más de 16 días de competencia donde TBC Deportes, Canal 32 y su gran equipo de comentaristas encabezados por Gerardo Velázquez de León harán de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 una experiencia inolvidable para usted. Porque toda gran historia tiene un gran comienzo. A partir del 15 de noviembre. Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. No te los puedes perder. Hola, ¿qué tal? Únicamente informarles que gracias a la gran aceptación que hemos tenido en la zona centro del estado, vamos a poner un centro de servicio para todas las unidades vendidas por nosotros. Este centro de servicio estará en la ciudad de Chifarcingo. Esperen más noticias de esto. Nuestros asesores se comunicarán con ustedes para darles locaciones en el lugar exacto. Gracias. ¡Revive el salsa! Laboratorios Vida te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chifarcingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida. Análisis clínicos especializados. Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretenden adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio. Acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero, cuida su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea de contacto al 474-2570 a la extensión 103 directamente a cabina en esta ciudad de Tixla o si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Les comento que esta mañana fueron asesinadas tres personas y una más quedó herida en la carretera federal Chilpancingo-Tixla. Tres personas asesinadas fueron encontradas en el punto conocido como la Curva de la Virgen de la Natividad a un costado de la carretera federal Chilpancingo-Tixla en el kilómetro 308 más 200. El reporte hace cuatro se recibió alrededor de las 10 de la mañana. Las personas presentaban impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. A un lado de los ahora oxisos se encontró estacionada una urban del servicio público de la ruta Chilapa-Chilpancingo marcada con el número económico 54 de la línea Transportes Guerrerenses de la Montaña y las dos costas SADCB. De acuerdo a información de choferes de la ruta, uno de los oxisos era el conductor de la unidad y respondía al nombre de Anastasio Saldaña Reyes. Todos ellos tenían cinta canela en las manos. Al interior de la Urban se encontró una computadora portátil y un bolso de mujer. De igual forma, se informó que una cuarta persona se encontró con vida y fue trasladado a un hospital en la ciudad capital para su atención médica. La zona fue acordonada por policías ministeriales del Estado y municipales de Tixla. Peritos de la Fiscalía Guerrerense realizó las diligencias correspondientes. Los cuerpos de las tres personas, dos de ellas en calidad de desconocidos, fueron trasladados al servicio médico forense de Chilpancingo y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Para GM Noticias, Avisa y Clavel. ¿Qué tiene usted es lo que sucedió esta mañana ahí en la Capilla de la Virgen? En esta curva, ahí donde está esa capilla de la Virgen, que al parecer ya se está haciendo más común que estos asesinatos sean precisamente ahí en esta curva de la Virgen, aquí en este tramo de la carretera federal Chilpancingo-Tixla. También le voy a comentar que maestro de la CETEC, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Locación en Guerrero, tomaron las instalaciones de la PGR en Guerrero. Esto sucedió el día de ayer. Miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero iniciaron la semana con movilizaciones bajo la exigencia de justicia por normalistas de Ayotzinapa. Desde las 11 horas tomaron las instalaciones de la Delegación Federal de la Procuraduría General de la República en Chilpancingo y realizaron pintas en la fachada y barra perimetral. La toma fue de manera pacífica y el personal evacuó el inmueble antes de la llegada de los docentes. El reclamo directo a la dependencia federal es la ausencia de justicia en el caso de los estudiantes asesinados y desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Asimismo, exigieron la libertad de los jóvenes detenidos durante los disturbios ocurridos. El presidente de la República en Chilpancingo 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 Gracias. 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 Gracias.